Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches. La guerra está en la historia de la humanidad. Yo mismo de pequeño he jugado a policías y ladrones, a indios y vaqueros... Pero había un pequeño problema. Mi madre decía que eso era violencia y no me regalaba ninguna pistola, ni ningún rifle, ni nada. Me tocaba jugar con el dedo o con algún palo. Con el tiempo, pues creces, empiezas a practicar otros deportes, empiezas a ver que la violencia no es tan buena como parecía de pequeño, e incluso empiezas a jugar a videojuegos. ¿Quién no ha jugado al Call of Duty o al Battlefield? Pero las armas siempre me han fascinado, siempre han estado ahí. Buscaba algo que me llenara, porque los videojuegos al fin y al cabo no son más que eso, es un entorno virtual, por mucho que nos gusten. Entonces encontré el Airsoft Milsim. El Airsoft es un grupo de gente, unos amigos, nos reunimos, vamos al monte, nos compramos unos juguetes que molan mucho, y nos pasamos un día o varios disparándonos. Ojo, no estoy haciendo ningún tipo de apología, ni de guerra, ni de violencia, ni de belicismo. Todos somos pacifistas en este deporte, y nos gusta pasarlo bien y no hacer daño a nadie, ni que nos lo hagan a nosotros. Mucha gente me pregunta, pero si esto del Airsoft no mancha como el paintball, ¿cómo demonios sabes que le has dado o que te han dado? La respuesta es que esto es un deporte de honor. Tú puedes mentir, si quieres, evidentemente, porque las bolas no manchan, pero en tu honor está el levantar la mano cuando te disparen y decir, ¡muerto! Muchas veces, después de muerto, viene, ¡vale, vale, que sí, que me has dado! Porque tu rival no te oye. Pero, con todo eso, saben que te han dado. El tema de cómo sabes si has dado a alguien, si hemos dicho ya que es un tema de honor. Si tú estás disparando a otra persona y esa persona no se da por muerta, es que no le estás dando. En este deporte las distancias son muy cortas, apenas es lo que es tirar una piedra. Si jugáis, no tiráis piedras, que eso sí que hace daño. El daño. Otra gente me pregunta, ¿esto hace daño? Depende. Si te da en la piel, a descubierta sí que te hace un poco de daño, pero realmente no hace más que una pequeña moradura. Eso, como decía antes, nos vestimos de soldado o algo parecido y desempeñamos un rol. El rol depende, evidentemente, del bando en el que estés asignado. Puede ser un americano de las fuerzas especiales, puede ser un afgano civil, puede incluso ser un terrorista, puede ser de la resistencia yugoslava. Todo eso depende de tu bando. Dentro del bando, además, tienes tu papel. Puede ser un soldado raso, puede ser un mando intermedio, pero lo que es realmente divertido muchas veces es ser el general. Porque empiezas a jugar al risk con personas de verdad. Estás mandando tropas al frente. Por fortuna no muere nadie nunca. Todo esto es un juego. A veces hay rifirrafes, es evidente. Pero en todos los deportes los hay, ¿no? En el baloncesto, en el fútbol, en otro tipo de deportes. Pero la sangre nunca llega al río. En la guerra, por desgracia, sí que llega al río. Aquí no, aquí no lo pasamos bien y punto. Y eso de pasarlo bien, además, se ve al terminar la partida. Las partidas pueden ser un domingo por la mañana, que nos vamos a un campo en Soneja, o puede ser toda una semana que nos tiramos en Suecia o en Portugal, que en esa sí que he estado. Todo depende del dinero que uno tenga y de las ganas que le ponga. Después de las partidas, pues viene el tercer tiempo que llaman en el rugby. En ello nos vamos a cenar, nos vamos a comer, todos juntos. Da igual el bando en el que hayas estado. Al final todos somos amigos y hemos pasado un buen rato. Lo que se trata es de pasarlo bien. Ahí recordamos las anécdotas de las partidas. Nos vemos los vídeos, las fotos. Recordamos cómo cuatro personas consiguieron parar una columna de blindados, que apenas eran 120 personas. Esos eran estos cuatro de aquí. Pero lo verdaderamente importante es lo bien que te lo pasas. El Airsoft, como decía... Se me ha ido. Bueno, el Airsoft, perdón. Resumiendo. Si quieres pasar un buen rato, si quieres hacer deporte, si quieres conocer nueva gente, y si quieres pasarlo bien, esto es el Airsoft. Lo pasas en grande con muy poco tiempo. Si queréis, en el Airsoft, por fortuna, somos gente que ayudamos siempre a los que están empezando. Podéis venir y os apoyaremos en lo que sea. Una cosa que he sacado del Airsoft es que mi madre, cuando ya por fin me ha visto vestido así, ahora ella le regala pistolas a mis sobrinos. Esto es el Airsoft. Aplausos. 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 Aplausos.